Quiero las cosas pequeñas sencillas y ciertas que dejan huella al pasar Voy por la vida de frente mirando a la gente nada pretendo ocultar Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar donde nadie es mejor ni peor sino igual no importa su ideal No tengo edad ni presumo de ser liberal ni me gusta que hable quien no puede hablar ni que me juzgue el azar Entre bohemia y burguesa mi sangre se queja nadie la quiere escuchar Y aunque se diga otra cosa es roja y no rosa que es su color natural Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar donde nadie es mejor ni peor sino igual no importa su ideal Voy más allá de la mano de mi soledad compañero del viento que me ha de llevar Busco una tierra y un mar Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar donde no haya mejor ni peor sino igual no importa su ideal Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar donde nadie es mejor ni peor sino igual no importa su ideal